¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a este segundo especial de Colombia 3 de las Américas que cubrimos en Plaza Mayor Medellín y bien ellos les vamos a contar lo que nos gustó, lo que nos llamó la atención en este recorrido. Me encantó Juan ver a tantos emprendedores haciendo realidad sus sueños, una limonada de café y por ejemplo un producto que le va a ayudar mucho a los emprendedores en serigrafía. Y alrededor del sector textil confección hay una cantidad de servicios asociados como es el caso de la fotografía y nos encantó ver a Cámara Lúcida que es una empresa que se moderniza y que tiene en su ADN la innovación. Veamos lo que llevó a la feria. Cámara Lúcida es una compañía que durante 27 años ha realizado todo tipo de cubrimientos y eventos a nivel nacional a través de la fotografía y el video, sobre todo el sistema audiovisual. Hemos trabajado para medios de comunicación, hemos creado bancos de imágenes, hemos trabajado para muchas compañías, hemos trabajado en el exterior cubriendo eventos, he sido fotógrafo de pasarelas, pero sin embargo a través de todo lo que ha sucedido en la pandemia consideramos que había que hacer un cambio radical en el contenido y en nuestro quehacer. Y fue así como tomamos la decisión de transformar la compañía de una compañía tradicional audiovisual a una compañía enfocada en la tecnología, una tecnológica audiovisual. Es así como hoy tenemos equipos OrbiBoot que son equipos de automatización para fotografía, para productos de e-commerce, para moda, para joyería, para lo que tenga cualquier persona que pueda vender un e-commerce, nosotros tenemos los equipos para fotografiarlos. Desde micro para joyería, 360 que es un estándar más o menos de una caja de luz automatizada, XL hasta 80 centímetros y hoy hemos traído a Colombia, en el marco de Colombia TES, la cámara Alpha Shot o el equipo Alpha Shot XXL 360, video y fotos para moda. Así que cubrimos todo el aspecto digamos de ese sector. Y adicionalmente representamos una compañía que se llama Matterport que es para fotografía 360 y recorridos virtuales que lo estamos haciendo con el sector comercial, industrial y todo el tema de inmobiliario. Así que es todos los cambios que hemos hecho para convertirnos en una tecnológica audiovisual. Ya hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la fotografía para comercio electrónico. Que la fotografía es ese primer punto de contacto que vamos a tener con los clientes para vender en línea. Vamos a hacer nuestra carta de presentación y como nosotros estamos vendiendo nuestros productos a nuestros clientes. Para esto existen soluciones que nos van a permitir hacerlo más eficiente y mejorando la calidad de nuestras imágenes por medio de la fotografía automatizada. Estos equipos que están aquí a mi espalda te permiten simplificar el proceso eliminando varias etapas de la fotografía para simplificar la manera en la que estamos haciendo nuestros catálogos teniendo varias imágenes de producto y poder con esto mostrarle una mejor vista y una mejor información a nuestros clientes sobre qué es lo que están comprando. Entonces la fotografía automatizada cómo funciona. Lo que hace este equipo es que de manera automática controlas la iluminación de tu producto. Tienes una plantilla predeterminada de iluminación. Tienes un recorte automático. Se hace el silueteo de las imágenes en cuando tú presionas el botón para hacer clic. El equipo toma dos fotografías y hace un recorte automático del producto. Entonces tu producto ya queda listo para subirlo a tu tienda en línea. Ya no hay necesidad de pasarlo a postproducción, de renombrar las imágenes, de reencuadrarlas, acomodar el tamaño necesario para subirlo a tu tienda en línea. Todo esto sucede ya de manera automática a través del software de los equipos. Una compañía que lleva 35 años en el mercado textil colombiano. Tenemos una división de hilos y una división de denim. Nuestra colección para la feria, para esta versión de Colombia Tech se llama Into the Desert. Está inspirada en el desierto californiano. Dentro de la colección tenemos una parte de telas sostenibles donde no solamente la base está con procesos sostenibles sino también la confección y todos los procesos de lavandería. Estamos felices de estar nuevamente en la feria apoyando todo el tema sostenible y ecológico y de volver a participar en este espacio tan enriquecedor para nosotros y para nuestros clientes. Y nos encanta destacar emprendimientos que además se fortalecen y se mantienen con el tiempo y Vianey nos trae un ejemplo de esto. Juan Carlos se trata de la empresa Dulce Sueños que está cumpliendo 25 años haciendo pijamas solo para niños. Dulce Sueños es un emprendimiento que comenzó hace alrededor de 25 años con pijamería infantil. El plus de la marca, las pijamas iluminan en la oscuridad, productos todos 100% colombianos, ayudamos mucho a la ama de casa, dentro de nuestra empresa está todo el proceso para la fabricación, estampación, confección hasta que nos queda nuestro producto terminado. Manejamos las pijamas a nivel nacional, somos mayoristas, paquete completo, tenemos vendedores a nivel nacional y manejamos línea de bebé, línea de junior hasta la talla 16. Música Bienvenidos a Raíces Moviendo Café, los estamos acompañando hoy desde Colombiatex 2022. Somos una tienda móvil de cafés de especialidad, trabajamos con cafés especiales de origen antioqueño, directamente con los productores o acopiamos a través de mesas de catación. Nacimos hace 7 años, buscamos innovar con el modelo de negocio y con productos como nuestra limonada de café. Los invitamos a conocernos y a disfrutar nuestros productos. Música Traemos para Colombiatex un producto muy especial para emprendedores. Podemos desarrollar por cada diseño 80 unidades por referencia en dos lavados, o sea 40 unidades de cada lavado. Este es un programa que le hacemos a diseñadores y a nuevos creadores. Música 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 ¿Qué es la metaverso? Es un tema desde la formación y una exigencia de generar empleo. ¿Por qué? De pronto es quitarle ese miedo a que lo digital nos va a reemplazar lo físico. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es dentro de los focos que tiene el sector moda. Uno es cómo han cambiado los negocios, los nuevos modelos de negocio, la digitalización de los procesos y la sostenibilidad. Entonces nos va a tocar trabajar el mundo desde el punto de educación y nos va a tocar formar muchos desarrolladores que sepan de esta tecnología, diseñadores y gráficos. Y estoy convencido que va a haber una dualidad. Yo creo que la compra digital va a generar la compra física. Cuando yo quiero comprar mi avatar, generaré una compra para mi propio cuerpo en la parte física. Entonces yo creo que vamos a tener una oportunidad muy grande de crear universos donde podamos interactuar. De hecho, todo lo que se viene de metaverso en las redes sociales y en el tema colaborativo va a exigir que el avatar lleve con moda y la moda lo va a proporcionar el sistema moda consecuentemente. Lo que nos va a permitir es generar mucho empleo en esos niveles. Y adicional, pensamos que necesitamos fortalecer mucho la mano de obra porque ese temor de que de pronto nos va a reemplazar lo digital es todo lo contrario. Esa compra física nos va a exigir que haya más diseñadores, como decía, más desarrolladores y más mano de obra que nos ayude a coser más todo lo que necesitamos vender. Entonces yo creo que estamos en un mundo, estamos experimentando algo conjuntamente con la marca Off Course de una manera espectacular y creo que este es un quiebre muy importante para la industria. Insolution es una empresa de transformación digital obsesionados por romper las brechas que tenemos en el sector moda. Llevamos 11 años y tenemos el tema digitalización, desde el tema de desarrollo de producto 3D, ahora estamos con el tema de salas de corte inteligentes, le hemos metido big data al tema de planeación y estamos metidos también al tema analítica. Entonces somos una empresa que ha llegado yo creo que de una manera muy oportuna a traer todos sus habilitadores digitales al sector moda. El sector moda desafortunadamente comparado con otros sectores se ha generado una brecha muy grande en el tema de industrialización y 4.0. Nosotros ya hemos venido a cerrar esas brechas y creo que tenemos unos retos muy importantes, sobre todo en cambios culturales. Entonces estamos en esa cultura de la transformación y la educación también a cambiar esas mentalidades. Primero hacemos transformación con la gente y después hacemos transformación digital. Y a continuación veremos a la empresa antioqueña SumiPrint, que trajo a la feria una innovación muy poderosa para los emprendedores porque sale muy económica, una combinación entre esterigrafía e impresión digital. En este momento te voy a enseñar una técnica nueva, se llama SumiTransfer System, es una técnica patentada a nivel internacional por SumiPrint y consta o funciona como un híbrido entre serigrafía textil e impresión digital. Digamos que por serigrafía textil vamos a aplicar una tinta serigráfica y con impresión digital vamos a transmitir todo ese color a esa tinta serigráfica. Es una solución ideal para la gente emprendedora. Y esta empresa me encanta porque hace alusión a la magia desde su propio nombre. Y Vianney nos va a hablar sobre el concepto que manejan y que llevaron a Columbia Techs. Juan, pues el concepto que manejan es hacer magia con el cuerpo femenino. Trucos especializados para que los jeans se vean preciosos en cualquier cuerpo de mujer. Y lo otro es que llevan un proceso de sostenibilidad muy bonito que podría ser replicable por muchas empresas en el mundo. Veámosla. Nosotros incluso hace dos años estamos trabajando muy fuerte el tema de sostenibilidad. Estamos trabajando con máquinas de aspersión para reducir agua, con aguas reutilizadas precisamente para los ceñidos o los sacados en los jeans para seguir bajando ese consumo de agua. También tenemos uso de láser, también tenemos máquinas de ozono que están reemplazando las calderas a gas. También para este tema sostenible nos estamos atiendo incluso no solamente desde la elaboración con estos elementos que les acabo de comentar que nos están ayudando a reducir el consumo de agua entre 30 y 40. También estamos trabajando desde la parte del textil, desde la fibra textil estamos trabajando con fibras elaboradas a base de eucalipto que es el pencil, lo que lo hace 100% duro de degradable. Estamos trabajando con bases textil también a base de bambú, de nuevo los hace 100% duro de degradable e incluso reemplazando los textiles elaborados con botellas PET. Esa mezcla y un poquito de todo ese trabajo es con el que estamos enfocándonos los últimos años para poder reducir nuestra huella y ese impacto en el medio ambiente y ser desde la compañía parte del cambio que necesitamos y que hoy necesitamos que todas las empresas se monten en ese bus. Adicionalmente todas estas estrategias nos están apoyando también desde la parte del producto, dando un producto más innovador. Tenemos digamos que varias propuestas a hacer consumidor con productos de forma reversibles o multiusos que nos permiten con una sola pienta darle más dinamismo a nuestro closet, lo que también apoya en el sentido de que ya no necesito tantas pientas para garantizar que tengan muchos looks, sino que con una sola puedo darle más continuidad de uso y puedo demostrar diferentes formas de uso sin necesidad de comprar tantas pientas. Incluso tenemos la parte de los jeans con baja interna, esta tecnología nos permite que sea muy cómoda la prenda y que en tu jean favorito estés teniendo lo que más necesitas y es digamos que esa protección o ese ajuste para que puedas entonces esconder esos gorditos o tener una figura muchísimo más estilizada. 400 expositores de todo el mundo y 10 mil compradores se dieron cita en Colombia Tech de las Américas y ahí se resaltó una relación de viaja guardia entre Colombia y Brasil. Veamos esta nota. Colombia y Brasil son aliados estratégicos. Estamos en Colombia Tech desde hasta 20 años y en 2022 tenemos 22 empresas de Brasil que traen un poco de lo mejor que tenemos para ofrecer. Colombia exportó el año pasado a Brasil alrededor de 35 millones de dólares y Brasil exportó a Colombia alrededor de 80 millones de dólares. Desde 2017 tenemos un tratado comercial donde no hay aranceles de importaciones entonces Colombia y Brasil han crecido muchísimo los cambios comerciales. Y a Lycra la reconocemos como una empresa que resuelve muchos problemas en la industria textil y en este caso en Colombia Tech trajeron una nueva fibra que se ajusta a diferentes estilos de vida. Tenemos varias innovaciones que estamos mostrando en este momento aquí en el stand. La primera es Lycra Adaptive y el Lycra Adaptive lo que quiere es minimizar un poco el tema de inventarios de los confeccionistas permitiendo que una sola talla sirva para las tres, SM y L, como número uno. El otro que tenemos es FitSense, que es una fibra especializada en el segmento de ropa activa que le permite al confeccionista tener una variedad en términos de diseño y confort. Y la última que es Eco, es que nosotros Lycra Company está muy interesado en cuidar el medio ambiente y por eso estamos desarrollando fibras y tecnología biodegradables que le permiten al consumidor tener el mismo uso normal y simplemente, como le digo, mejorar en términos de medio ambiente. Y Vicuña, la empresa textil de Brasil, cada año nos trae novedades y la de este año, Colombia Tech 2022, son telas denim con algodón reciclado. Bueno, Vicuña es una textilera brasilera, nosotros estamos participando, este es nuestro 33 años participando en la feria, somos una empresa que viene con Avid, que trae a todas estas compañías brasileras a un mercado tan importante como Colombia. Hoy estamos aquí en esta feria lanzando nuestras tendencias, hablamos de innovación y hablamos de sostenibilidad, que son justamente el ADN de nuestra empresa. Estamos lanzando tres macro tendencias, una se llama Inside Hub, otra se llama Open Air y otra se llama Be Iconic. Y de acuerdo a esas tendencias traemos telas que lanzamos justamente y esta es la oportunidad de nuestro gran lanzamiento del año. Y fue todo un placer visitar el stand de Epson porque combina arte, impresión y oportunidades para los emprendedores de todo el país. Entonces, en Epson tenemos historias de clientes que nos llenan de orgullo. Tenemos casos de emprendedores que han comenzado con un negocio de sublimación en la misma sala de su casa. La sublimación es un método de transferencia térmica de tinta de un papel a una superficie que normalmente es tela y que tiene que tener poliéster. Han comenzado haciendo pijamas pequeñitas en cantidades muy pequeñas en la sala de su propia casa y poco a poco han ido creciendo con la tecnología y creciendo con sus productos. Y hoy en día ya son empresas que dan trabajo a otras familias que ya tienen 12, 15 empleados, que ya tienen un modelo de distribución de sus productos, que tienen alcance nacional y en muchos casos también alcance más allá de Colombia. Esos son los casos de los emprendedores que nos llenan de orgullo y que queremos seguir acompañando y seguir ayudando a que existan. Y la innovación fue un factor clave para que ENCA saliera rápidamente de la ley de insolvencia y apostaron muy fuerte a eso, pero hubo un factor adicional. Juan Carlos, si es que esta empresa le está apostando a la sostenibilidad y tienen la planta de reciclaje PET más grande de América Latina. Sí, nosotros la ley de 550, que fue la ley de insolvencia en su momento cuando nos acogimos, lo tuvimos que hacer básicamente porque con la apertura económica, sumado a una serie de cambios muy grandes, sobre todo en el mercado asiático, que al principio de nuestra compañía pues era un mercado muy lejano y empezó a acercarse, nos obligó a que ese mercado se vino aquí con precios supremamente bajos y una compañía que posiblemente no estaba preparada para este evento recibió la ley 500, subió que acogerse a la ley 550. Eso fue lo que tuvimos que hacer. ¿Qué medidas tomamos en su momento? Una, primero, una reducción muy importante de costos y gastos, fortalecer la innovación, mantener el capital humano con ese conocimiento clave y a partir de ahí diseñar un nuevo plan de negocios. Ese plan de negocios tomó como parte fundamental cambiar las materias primas y cambiar los productos determinados. En el tema de productos determinados buscamos productos de altísimo valor agregado, salirnos del mercado de los commodities precisamente para alejarnos de esos competidores asiáticos. Y en el caso de las materias primas encontramos una gran oportunidad alrededor del reciclaje de las botellas de PET. Ese fue el otro cambio fundamental que hicimos en nuestra organización. Entonces, por ejemplo, hacíamos PET a partir de derivados del petróleo, hoy lo hacemos a partir de botellas, precisamente botellas de PET recicladas. Hacíamos fibras y filamentos a partir de derivados del petróleo también y hoy lo estamos haciendo a partir de botellas de PET recicladas. Empezamos a reciclar las botellas y eso nos dio un futuro nuevo para la organización con el cual estamos pudiendo llegar a nuevos mercados. ¿Y cómo le fue finalmente a esta Feria Colombiatec de las Américas? La pregunta se la trasladamos a dos ejecutivos de Inesboda, a Carlos Eduardo Botero y a Leonor Hoyos. Veamos lo que nos cuentan. Bueno, hemos dado por finalizada la edición número 34 de Colombiatec de las Américas 2022. 20.000 visitantes estuvieron durante estos tres días aquí en la ciudad de Medellín, de los cuales 1.100 de ellos fueron internacionales, 447 expositores de 18 países, 83% de ellos manifestaron interés en compras en el mediano y en el corto plazo. El Pabellón del Conocimiento de Inesboda se apienza con 25 conferencias de altísimo nivel, 100 empresas participando en la Ruta de la Sostenibilidad, el Foro Tech en alianza con Ruta N, por supuesto el Foro de Tendencias contando todo lo que significa la temporada primavera-verano 2022 con 1.500 asistentes a estas conferencias. Nos sentimos muy satisfechos de poder culminar esta edición de Colombiatec con un mensaje de optimismo y un gran ambiente de negocios. Así que inmensa gratitud para todos ustedes que hicieron posible esta edición 34 de Colombiatec 2021. Cerramos Colombia Tech de las Américas con unas cifras que da muestra de un desarrollo extraordinario en estos momentos donde la feria retorna a la presencialidad. Tuvimos 445 expositores, de ellos el 33% internacional representados en 18 países. También por el lado de compradores que da garantía de esa dinámica de negocios y tener la demanda, tuvimos 12.300 compradores, 1.200 de ellos internacionales y en total cerramos con cerca de 20.000 visitantes durante los tres días de la feria. Asimismo tuvimos una agenda muy nutrida de conferencias en el pabellón del conocimiento, más de 1.500 asistentes estuvieron de manera presencial y tuvimos cerca de 50.000 conectados de manera virtual con esta programación para actualizar conocimiento del sistema moda. Bueno y por ahí dicen que lo bueno no dura y nosotros la verdad es que fue cortico, pero disfrutamos muchísimo ese recorrido que hicimos por Colombia Tech de las Américas. Así es Juan y esperamos también poderlo hacer en Colombia Moda 2022. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como Negocios en TM y nos vemos la próxima semana aquí en el canal Cosmovisión.